Hola amigos de Trendeando, yo soy Joan Arteaga, soy jefe de cocina de carbón y cerveza de la mesa. Por ahí tenemos dos platos muy fáciles, muy hogareños, que son chicharrones fritos y acá le llamamos plátano maduro con jalea y queso gratinado. Estos son platos muy fáciles de hacer, básicamente es para ahorita las festividades, navidad, la novena, es para compartir. Bueno, para los dos platos que tengo acá, son ingredientes de conseguir muy fáciles, son muy colombianos, los consigues en la esquina de la casa, que son el chicharrón, la arepa, la jalea de guayaba, el queso y el plátano maduro. Los procesos son muy fáciles, el chicharrón va acompañado con arepa, la arepa puede ir a la parrilla, al chicharrón le podemos hacer un procedimiento que llamamos confitar, el cual es agregar a cocinar el producto en baja temperatura, en aceite, básicamente es eso. Además, obviamente para el chicharrón acompañado con su limón, cuando estemos con el confita de este producto, lo vamos a retirar, lo vamos a picar y lo vamos a volver a freír. El fin de la confitada y la freída es para que nuestro producto quede como si fuera una papa, sería un ejemplo, que quede crocante por fuera y muy blandita por dentro. Además de limón para eliminar la grasa y todo queda perfectamente complementado para nuestras cenas navideñas, para compartir en familia, complementa muy bien cualquier clase de comida. Básicamente tenemos el patano maduro, lo cortamos en láminas de un centímetro aproximadamente, después de ello procedemos a freírlo, después de freírlo unos tres minutos lo retiramos, quitamos exceso de grasa, emplatamos, tenemos el queso mozzarella ya listo, tajado es su preferencia, lo colocamos encima, lo gratinamos y acompañamos por encima con jalea de guayaba. Bueno amigos de Trendeando, la verdad son platos muy sencillos, muy fáciles de hacer, muy caseros, no tienen gran dificultad para nada, ya es para acompañar estas festividades, como que vienen las novenas, diciembre, son fáciles de hacer, fáciles de acompañar. ¡Gracias!